¡Hola estudiantes! Tercero A y Tercero B, this is Miss Mariana here, and I'm going to work with you today, ¿ok? Today we continue working on unit number 5. Yes, do you remember the title of the unit? The title is Things We Do Every Day. What's the meaning of that title in Spanish? ¿Qué significa ese título de la unidad 5 en español? Things We Do Every Day means las cosas que realizamos todos los días. En otras palabras, nuestras rutinas, routines, ¿ok? So, before we continue with the presentation, I need you to please pay attention, watch and listen to the following video, ¿ok? Here we go. Hi, my name is Susie, and these are my daily routines. I wake up in the morning. I get dressed in the morning. I wash my face in the morning. I brush my teeth in the morning. I comb my hair in the morning. I eat breakfast in the morning. Hi, Mom. I go to school in the morning. Hi, friends. I play with my friends at school. Yay. I eat lunch at school. I come home in the afternoon. I take a nap in the afternoon. Shh, 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 shh. I play with my dog in the afternoon. I eat dinner in the evening. Hi, Mom. Hi, Dad. I watch TV in the evening. I play video games in the evening. I read a book in the evening. I take a bath at night. I dry my hair at night. I sleep at night. Goodbye. Okay, guys. So, the video you already watched and listened was about Susie's routine. Uh, entonces, en español ahora, el video que tú acabas de ver y escuchar es sobre las rutinas de Susie. And that is what we are going to work today. Okay? So, pay attention to the following. So, as I said before, we continue with unit number five. The title is Things We Do Every Day. And the objective for today is to talk about things we do every day. In other words, we are going to work today on our routine. How to express the routine we do every day. Cómo expresar las rutinas que tenemos y también que tienen otras personas. Okay? So, let's continue. The first thing we are going to study today is to express the things I do every day. Las rutinas que realizo yo todos los días. Okay? So, I recommend you to follow this structure. Te recomiendo seguir la siguiente estructura. First, you have to include the word I. Okay? I, in Spanish, means yo. Lo primero que vas a colocar entonces en tu oración es I. After that, you have to include the routine. For example, wake up. Okay? After that, at. And finally, the time. Okay? So, as you remember, maybe you remember, como tú a lo mejor recuerdas en el video, que Susie nos mencionaba las rutinas que ella realizaba in the morning, in the afternoon, in the evening. En tres partes del día. Mañana, tarde y noche. Nosotros ahora que estamos en tercero, hay tercero, vea, somos cooler, somos más bacanes. Y vamos a mencionar las rutinas en una hora específica. Okay? So, that's why you see the green word time. Por eso es que tú ves en la pantalla la palabra time que se refiere ahora. So, remember, the structure. I plus routine plus at plus time. For example, I wake up at eight o'clock. Yo despierto a las ocho en punto. Okay? That's me waking up. Let's see another example. I go to school at ten o'clock. Yo voy al colegio a las diez en punto. Yes? Ah, that's me running to school. Okay? So, I need you please now open your English copybook. Te voy a pedir ahora que abras tu cuaderno de inglés. And write down the subtitle, Things I Do Every Day. Que escribas el subtítulo, Las cosas que yo realizo todos los días, que sale ahí, Things I Do Every Day. And the structure, I plus routine, plus at, plus time. Te escriba la estructura. And the two examples. No es necesario que dibujes los ejemplos. Si quieres los puedes dibujar. Okay? Tómate tu tiempo y cuando estés ready, colocas play nuevamente. So, are you ready now? Let's continue. Now we are going to study how to express things I don't do every day. Vamos a expresar las acciones que no realizamos todos los días. Okay? For this idea, para esta idea, I suggest you or recommend you to follow this structure. First, you have to include the word I, which means I, yo, in Spanish. After that, you have to include the word don't. Don't means no, negative. I don't. After that, you have to include the routine. For example, I don't wake up. Okay? After that, you have to include the word at. And finally, the time. Again, the time. For example, I don't wake up at eight o'clock. Okay? I don't wake up at eight o'clock. Yo no me despierto las ocho en punto. Sorry for that. That's me sleeping. Okay? Let's see example number two. I don't go to school at ten o'clock. Yo no voy al colegio las diez en punto. No. No, 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 no. I don't go to school at ten o'clock. Okay? Then you have two examples. Entonces, one more time. I need you, please open your English copybook. Okay? Abras tu cuaderno de inglés nuevamente. And write down the subtitle. Things I don't do every day. Que escribas el subtítulo. And the structure. I plus don't plus routine plus at plus time. Okay? And the two examples. Que escribas después del subtítulo, la estructura y los dos ejemplos. Nuevamente, no es necesario que hagas los dibujos. Si quieres, los puedes hacer. Cuando estés ready, colocas play nuevamente. Okay? So, you ready now? Let's continue with the next part. We already studied how to express the routines I do and I don't do. Okay? So, now we are going to work on how to express the routine of other people. Vamos a expresar la rutina de otras personas. Specifically, of one boy or one girl. Okay? So, pay attention. Things people do every day. New subtitle. Nuevo subtítulo. Las cosas que realizan las personas todos los días. To make your sentence. Para realizar tu oración, tienes que seguir esta estructura. First, she or he. Remember. Recuerda. If you are going to express the routine of one girl, you say, she. If you want to express the routine of one boy, you say, he. Okay? After that, you have to include the routine. For example, she wakes up. She wakes up. Okay? After that, at. And finally, the time. Again. For example, she wakes up at 8 o'clock. Ella se despierta a los ocho en punto. Yes, there you have a girl wakes up at 8 o'clock. Let's see another example. He goes to school at 10 o'clock. Okay? There you have the boy running to school. As you can see, in both examples, en los dos ejemplos tenemos, primero, she, para una girl. He, para un boy. After that, we have the routine. Wakes up or goes to school. Go to school, sorry. After that, we have at and the time. Tenemos at con la hora. 8 o'clock or 10 o'clock. Okay? So, one more time, I need you please open your English copybook and write down the subtitle. Things people do every day. This structure. She or he. Plus routine. Plus at. Plus time. And the two examples. Te pido nuevamente que entonces escribas el subtítulo, la estructura y los dos ejemplos. One more time. Nuevamente, no es necesario que hagas los dibujos. Si quieres, los puedes hacer. Take your time. Tómate tu tiempo y cuando estés ready, play again. Okay, so let's continue. Okay, dear students, tercero A, tercero B. What about if I'm a gossip girl? ¿Qué pasa si yo soy una chica como Uchenta? And I want to know what do you do every day. Quiero saber lo que tú haces todos los días. ¿Cómo puedo saber eso? With a question. Con una pregunta. And the question is the following. The subtitle is asking people when. Preguntar a las personas cuándo. Okay, si yo quiero saber lo que haces tú todos los días, your routine, tu rutina, te tengo que hacer una pregunta. ¿Sí? Y esta pregunta la vamos a hacer cuando estamos face to face, cara a cara a una persona. Okay. And the question is this one. First, you have to include the word do. After that, you. After the routine. At. And the time. With the question mark. Okay. So, in Spanish. Para crear tu pregunta, cara a cara, preguntarle a una persona face to face, cara a cara, ¿cuál es su rutina? ¿Y a qué hora lo realiza? Tu pregunta es esta. Do you. Routine. Wake up. At. Eight o'clock, por ejemplo. ¿Te levantas tú, te despiertas tú a las ocho en punto? Recuerden que esa question es una pregunta. So, you cannot forget the question mark. No pueden olvidarse del signo de interrogación. Example. Do you wake up at eight o'clock? ¿Se fijan? So, in this case, cuando tú haces esta pregunta, la persona tiene two alternatives of answer. Okay. Tiene dos alternativas de respuesta. If the answer is affirmative, the answer is yes, I do. If the answer is negative, the answer is no, I don't. Okay. Entonces, si tú haces esta pregunta, nuevamente, a una persona cara a cara, la persona tiene dos alternativas de respuesta. Yes, I do. Afirmativo. No, I don't. Negativo. Okay. So, one more time, dear students, open your English copybooks. Les pido nuevamente que abran sus cuadernos de inglés. Write down the subtitle, asking people when, the structure, do, plus you, plus routine, plus at, plus the time, and the question mark, and the example. Do you wake up at eight o'clock, and the two answers, yes, I do, no, I don't. Entonces, no in Spanish. Voy a pedirles entonces que escribas el subtítulo, la estructura de la pregunta, y el ejemplo de la pregunta, junto a las dos alternativas de respuesta, la afirmativa y la negativa. Tómate tu tiempo. Cuando estés ready, colocas play again. So, let's continue. We were talking about time. The specific time of our routines. Yes or no? Estamos hablando de la hora específica de nuestras rutinas. To talk about time, to talk about the time, we need to identify different clocks. Tenemos que identificar diferentes tipos de relojes para hablar de la hora. Entonces, pay attention. The two main clocks, los dos relojes principales, son estos. You can see. The round one, el redondito, we call it analog clock, or in Spanish, we call it reloj análogo. The squared one, el cuadradito, we call it digital clock, or in Spanish, reloj digital. Yo sé que tú los has visto en tu casa, en el colegio, en diferentes partes. Today, we are going to learn how to mention the time in both clocks. Vamos a aprender entonces a identificar la hora en ambos relojes. Ok? So, pay attention. If you want, in your English copybook, si tú quieres en tu cuaderno, write down the title. What's the time? And draw the two clocks. Puedes dibujar los dos relojes. Analog and digital. Ok? Cuando estés ready, continuamos. Ok, guys. So, what's the time? In Spanish, we, in, and in any language, en cualquier idioma, we have many ways of mentioning the time. Ok? In Spanish, for example, we say, en punto, y media, un cuarto para, o pasado, etc. In English, it's the same. Ok? So, we are going to work first in the first way to express the time. Vamos a trabajar la primera forma de expresar la hora. Pay attention. Here we have an analog clock. Yes? When you see an analog clock with two hands, cuando veas un reloj análogo con dos manitos, the short hand and the long hand, es un análogo. Y si tú ves la long hand, la manito larga, que va hacia el number 12, hacia el 12, nosotros esto en inglés le llamamos a clock. In Spanish, we call it en punto. Ok? If you have a digital clock, si tienes un reloj digital que marca dos puntos, cero, cero, it's also a clock. Or in Spanish, en punto. O'clock. Ok? So, long hand, number 12, la manito larga apunta al número 12, it's a clock. Si en el reloj digital te marca dos puntos, cero, cero, it's a clock. For example, en el caso de estos dos relojes, it's three o'clock. Ok? So, let's see the other way to express the time. Vamos a ver una segunda forma de expresarla ahora. Here we have another analog clock. In this case, the long hand is not pointing to number 12. It's pointing to number 6. En este caso, entonces, la manito larga no está apuntando al 12, está señalando hacia el número 6. In this case, we call it half past. Ok? In Spanish, we call it y media. Ok? And what about the digital clock? If you have a digital clock, point, point, dos puntos, 30, dos puntos, 30, we call it half past. O y media. For example, what's the time in these two clocks? ¿Qué hora es en estos dos relojes? It's half past three. Ok? Do you notice? So, please, open your English copybook one more time. En tu cuaderno de inglés, write the title, What's the time? Escribes el título. ¿Qué hora es? Draw these four clocks. Vas a dibujar estos cuatro relojes, los dos analog, los dos digital, con lo que dice abajo. O'clock, y el ejemplo, it's three o'clock, and half past, y el ejemplo, it's half past three. Tómate tu tiempo. Cuando estés ready, continuamos. Ok, guys, I know many of you ask yourself, but what's the meaning in the analog clock, the short hand, or in the digital clock, what's the meaning of the number before the two dots? En español. Yo sé que muchos se preguntan, ¿qué significa entonces la manito pequeña en el reloj análogo, o el número que está antes de los dos puntos en el reloj digital? Bueno, en el caso de los analog clock, la short hand, la manito pequeña, te indica la hora. La manito larga te indica los minutos. En el caso del reloj digital, el número que está antes de los dos puntos, te indica la hora, y el número que está después de los dos puntos, te indica los minutos. Si tú quieres mencionar la hora en punto, es decir, utilizar el o'clock, tú tienes que decir, it's la hora, por ejemplo, three o'clock. Ok, y en el caso de y media, si tú quieres decir y media, dices, it's half past three. ¿Qué quiere decir eso? La hora tres va antes del o'clock, pero cuando es y media va después del half past. Ok, so now we are going to practice. Pay attention. So now, here we are, with the practice part. Let's practice. Here we have two first clocks. Pay attention. What's the time? Pay attention. Fíjate, viene la long hand del reloj análogo. Y fíjate abajo en el digital clock. What's the time? It's nine o'clock. Very good. Let's see second clocks. Here we have the long hand pointing to number six. Tenemos la manito larga que está señalándose el número seis. Y en el reloj digital, el número que está después de los dos puntos dice treinta. O sea, en español es y media. Pero en inglés, what's the time? It's half past twelve. Let's see the third couple of clocks. What about these two? We have the long hand pointing to number six. And in the digital clock, the number after the dots, lo numerito que está después de los puntos, te dice treinta. Y en el reloj análogo, la manito larga está apuntando el seis. So, what's the time? We have the long hand pointing to number six. It's half past eight. It's half past eight. Okay. Let's see the last example. Here we have the long hand. Tenemos la manito larga del reloj análogo apuntándose al doce. Y tenemos en el reloj digital, el número después de los puntitos en cero, cero. So, what's the time? It's eleven o'clock. Very good. Now, let's see in Spanish. In the first clock, we have, en el primer reloj tenemos que son las nueve en punto. En el segundo par de relojes tenemos doce y media. En el tercer par de relojes tenemos ocho y media. Y en el cuarto par de relojes tenemos once en punto. So, please now I need you. Open your English copybook. Que escribas, abras tu cuadro en inglés. And write down the title, Let's Practice. Que escribas el subtítulo, Let's Practice. Dibujes estos ocho relojitos con sus respectivas horas en English. Ok, si quieres también te puedes ayudar en español abajo para acordarte como se decía. Ok, cuando estés ready, continuamos. Let's continue. So, are you ready now? Let's continue. So, now we are ready to start working on our book. So, please go to your student's book on page number 40. Anda hacia tu student's book, tu libro del color, a la página 40. Busca tu libro con calma en la página 40 y yo te esperaré aquí. Ok, guys. So, here we have got our page 40 in student's book. Tenemos la página 40 de nuestro libro del student's book, del libro del estudiante. O color book. And we have here, first, the first part, which is about the grammar structure we already studied today. Este cuadrito gramatical, entonces, trata sobre la estructura que acabamos de estudiar. To indicate, to express the routines and with the specific time. Ok, expresar las rutinas con una hora específica. For example, we have, I have breakfast at 8 o'clock. Yo tomo desayuno a las 8 en punto. I don't get up at half past 6. Yo no me levanto a las 6 y media. Do you have lunch at half past 12? ¿Tú almuerzas a las 12 y media? Yes, I do. Sí, lo hago. Do you go to bed at 9 o'clock? ¿Te vas a acostar a las 9 en punto? No, I don't. No, no lo hago. What do you do every day? ¿Qué es lo que haces tú todos los días? I brush my teeth. Esa es otra pregunta. He goes to school at half past 8. Él va al colegio a las 8 y media. She has a shower every day. Ella toma una ducha todos los días. ¿Ves? Hay otras formas, muchas formas más de expresar rutinas. Let's continue. So now, I need you to go to your activity book on page number 39. Okay, no color book. Que vayas a tu libro de actividades a la página 39. Cuando ya encuentres la página, pones play nuevamente. Okay, guys. So here we have in our page number 39, la página 39, here we have three activities. The first one is read and write. Here we have the same grammar box. Tenemos el mismo cuadrito gramatical que viste en la página 40, la página 40 de tu students book. You have to complete each one of the sentences by paying attention with the clues. ¿Vas a poner atención a las pistas? Which are the clues? So, for example, here we have, which is affirmative answer, here, or a negative answer. Una respuesta o oración afirmativa y una respuesta negativa. Oración negativa. Referidas a I, a primera persona. The other clue is the time. Okay. So if you don't remember how to complete these activities, you can go back to your students book on page number 40. Para ayudarte puedes ir a la página 40 del students book. Okay. So let's continue. Second activity. Here we have four different people. We're answering about their routines. Están respondiendo sobre sus rutinas. Okay. For example, here we have the first girl. I'm going to help you with the circle. Here we have number one. And we have two clocks. Okay. So we have to first make the question. Primero tenemos que realizar una pregunta. Fijándonos bien en la rutina que ella nos está mostrando en la fotografía. What is she doing? Ah, she's getting up. Se está despertando. Se está levantando. So, ¿cómo yo hacía mi pregunta? Do you get up at 6 o'clock? Do you, rutina, at y la hora, cuando sigo en la interrogación. Do you get up at 6 o'clock? In this case is the answer in negative. No, I don't. And she then mentions the time, in fact, where she gets up. Ella menciona después la hora en que ella se levanta. I get up at half past seven. Okay. What about number two? Here we have one more time, the girl. And the two clocks. And the two clocks. How is the question? Do you? Okay. And the answer is no. And then the affirmative sentence. What about number three? Here we have a boy with the two clocks and the routine. The question is, do you? The answer is no. And you have to complete. And finally we have here number four. One more time, the boy with the two clocks. And the question is, do you? And the answer is no. I. And you have to complete. Entonces, tienes que realizar la pregunta para cada una de estas personas, fijándote bien en la imagen que te muestra, la rutina que te está mostrando y la hora del primer reloj. ¿Ok? La respuesta siempre va a ser no, I don't. Y en la línea larga de abajo, tú tienes que corregirlo. Diciendo, la persona te está corrigiendo a qué hora realiza él o ella esa rutina. Por ejemplo, como sale arriba, no, I don't. I get up at half past seven. ¿No? ¿Cierto? No me levanto a las seis en punto, me levanto a las siete y media. ¿Ok? So, remember, recuerda que estas actividades las tienes que tener listas antes de la próxima sesión meet, cuando les indiquemos que tienen que tener las listas. ¿Ok? The last activity. This one. Go to student's book, page 40, read and write correct sentences. Vamos a ir de nuevo a nuestra página 40 del student's book para realizar esta actividad. ¿Qué vamos a hacer? Pay attention. Here we have four sentences about Ben, Claire, Nassim and Ellie. Tenemos cuatro oraciones de rutinas de los cuatro integrantes del Tiger Street Club, del club de Tiger. en donde no son correctas. Por ejemplo, dice la number one. Ben gets up at half past seven. ¿Qué no está correcto ahí? Puede ser la rutina o la hora. Si no te acuerdas, let's go back to your student's book y veamos aquí la rutina de Ben. Ben, ah, he gets up at seven o'clock. So, no se levanta a las seis y media, se levanta a las siete, en punto. O a las siete y media decía. Half past seven, siete y media. Entonces, the correct answer, la respuesta correcta sería, no, he gets up at seven o'clock. Okay, what about number two? Dice, Claire has breakfast at seven o'clock. Claire toma desayuno a las siete en punto. Let's see the student's book. Claire has breakfast. Here it says eight o'clock. I know. So, Claire has breakfast at seven o'clock. No. She has breakfast at... You have to change the time. What about number three? Nassim has dinner at six o'clock. O sea, Nassim cena a las seis en punto. Let's see. Nassim, here is Nassim. Ah, pay attention to the clock. It's not correct. I used to say it's in media. So, Nassim has dinner at six o'clock. No, he has dinner at... And change the time. And the last one. Eli goes to bed at half past ten. Eli se va a la cama a las diez y media. Let's see. Eli, let's see. Ah, it's not. No dices ahora. Yes or no? Dice nueve y media. So, let's go back to your activity book. Eli goes to bed at half past ten. A las diez y media? No. No. She goes to bed at and change the time. Okay. Okay. Okay, dear students. Tercero A and tercero B. That's it for today. So, remember, you have to finish your activities before the meet session that we are going to mention soon. Tienes que terminar estas actividades antes de la próxima sesión que nosotros te vamos a indicar. Yeah? So, it was a pleasure. Fue un placer trabajar con ustedes. See you soon. Nos vemos pronto. And take care. Bye bye. Bye bye.